Hola, soy Ángel Masó, alumno del grado superior en eficiencia energética y energía solar térmica del colegio Salesiano-Carabanchel. Hoy vamos a hablar de los tipos de simulación que podemos encontrar por internet para hacer una instalación fotovoltaica. Ahora, primero nos vamos a esta página que se llama Aura Solar. Nos dice que pongamos nuestra dirección. Encoslado, por ejemplo. Yo lo que voy a hacer es coger una parcela bien visible para poder hacer bien la simulación al lado del estadio de fútbol metropolitano. Podemos dibujar lo que va a ser la superficie útil y finalizamos. Ya nos pregunta cuál será el uso de la instalación. Nosotros a diario o el fin de semana. Nosotros pondremos a diario. Y el tipo de vivienda que tenemos, que en este caso será una vivienda pequeña para nosotros. El consumo que tendremos al mes, que hemos puesto, podemos variarlo, pero con 350, que es lo que salía para la vivienda pequeña, pues es suficiente. A ver si lo consigo poner. Bueno, y si no da igual. Entonces nos pone los datos. La superficie seleccionada es de 75.163,42 metros cuadrados. Recibirá una radiación de kilovatios hora por metro cuadrado al día de 4,88. El número de paneles posibles son 37.581 y el número de paneles recomendados son 20 paneles para asumir el gasto de consumo que existe. La producción media de la instalación es de 10.350 kilovatios hora al año. Y el coste estimado de la instalación será 10.042 euros con el IVA incluido con eurosolar. Ahora vamos a ver otra página. Esta página se llama calculationsolar.com. Hay que introducir igual la latitud y longitud y vamos a intentar seleccionar el mismo sitio que hemos seleccionado en la página anterior. Para poder movernos por el mapa hay que pulsar el control y la ruedecita. Vale, esta es la parcela que hemos seleccionado en la anterior página y nosotros vamos a seleccionar el medio. Ya nos indica la latitud y la longitud que tiene. El tipo de energía que nosotros queremos es corriente alterna. Bueno, ya nos indica la inclinación y la desorientación al sur, que eso lo podemos modificar nosotros. Y el consumo de energía por día. Aquí introduciremos nuestro consumo, tanto de tecnología como de iluminación. Y el uso que vamos a tener en la instalación o en la vivienda. Le damos a calcular. Y nos indica. La tensión del sistema tiene que ser a 24 voltios. La energía teórica diaria, que es la que nosotros consumimos, serían 3.500 vatios hora por día. Y la que real produce es 4.222,97 vatios hora día. La inclinación óptima anual por consumo será de 40,58 grados. Y la potencia fotovoltaica de necesidad es 1.550 vatios pico. Esto son las características del panel que nosotros podemos modificar si elegimos poner otro panel. En este, por ejemplo, es Luxor Ecoline 60230 vatios policristalino. Con su potencia máxima de 230 vatios pico y la UMP de 29,8 voltios. Y la tensión en un circuito abierto de 37 voltios. La potencia fotovoltaica calculada será de 1.610 vatios pico. El número total de paneles serían 7, todos en paralelo. También nos da información del regulador de carga. Sería una intensidad total del sistema abierto de 66 amperios. Y una intensidad total del sistema cerrado de 62,26 amperios. En cualquier caso, también se puede modificar el regulador. También nos da información de las baterías posibles. En este caso es de autonomía 3 días y la profundidad de carga del 60%. Esto nosotros lo podemos cambiar. El tipo de batería que necesitamos y nos recomienda tener 12 baterías en serie en una única fila. También nos indica aquí si queremos un inversor cargador o simplemente un inversor. Y efectivamente también podemos modificar las características. Podemos incluso hacer un informe detallado en PDF o guardar el proyecto en nuestro ordenador. Ahora vamos a ver otra página que se llama Contigo Energía Gesternova y es parecida a la primera que hemos visto. Tenemos que buscar la ubicación nuevamente. Y vemos que se encuentra aquí. Y marcamos la superficie. Y le damos a Continuar. Nos indica que la edición que hemos puesto es con Lada y tiene un área de 78.726,10 metros cuadrados. Aquí se puede determinar dónde está la dirección del tejado donde van a ver o de la instalación donde van a encararse los paneles fotovoltaicos. Y si están en el grado cero hacia el sur o en cambio está al sureste o suroeste. También debemos de seleccionar qué tipo de superficie tenemos. Si es una superficie plana, inclinada, medianamente inclinada o superiores. Nosotros como estamos en pleno campo pondremos cero grados. Y le damos a Siguiente. Siguiente. Y ahora nos pregunta ¿Cuánto pagamos por nuestra factura de luz? Nosotros pondremos entre 100 y 120 euros para ver qué es lo que sucede. Y ¿Cuándo se consume más luz? ¿A primera y última hora del día o durante todo el día? Nosotros vamos a poner durante todo el día para estar cubiertos. Le damos a Calcular. Y nos indica que la instalación puede costar de 7 paneles con una potencia de 1925 kW pico. Esto nos costaría con esta empresa 5.847,2 euros. Nos supone un ahorro en 10 años de 4.175,79 euros. Y en 25 años 14.936,38. Vale, ahora vamos a hacerlo en la famosa página pvgis. En esta buscaremos otra vez nuestra localización. Y aquí vemos que está el estadio de fútbol. Pues aproximadamente nuestra parcela está por aquí. Y seleccionamos. Nos dice que las bases de radiación las coge del Climate Shave pvgis. Podemos seleccionar el tipo de tecnología, silicio cristalino, CIS, CDTE u otro desconocido. Pero la potencia pico instalada nosotros la vamos a cambiar para compararlo a 350 kW pico como antes. No vamos a tener en cuenta las pérdidas. Y las opciones de montaje son al aire libre o integrado en el edificio. La pondremos una inclinación de 45 grados y 0 grados en azimut. O sea, orientado completamente al sur. En este caso se puede elegir con un seguidor solar a dos ejes. Como los girasoles. Y queremos los resultados con un archivo página web. Aquí nos indica el lugar donde se encuentra. Los datos que hemos escrito de 3,5 kW de silicio cristalino. Y el tema de la radiación y la producción que encontramos. En nuestra instalación que hemos hecho. Y aquí la leyenda. Vale. Para finalizar. En este foro solarweb.net es donde he encontrado todos estos simuladores de instalaciones fotovoltaicas. La verdad es que hay algunas que no funcionan. Otras son de pago. Pero la mayoría están bastante bien como hemos podido comprobar. Para finalizar. Les enseño que en Aura Solar. También nos indica. Cómo se puede. Comprar y financiar con ellos la instalación. Pero además nos indica. Los ahorros de contaminación que tenemos. Por la instalación que tenemos hecha. En este caso lo que nos ha dado a nosotros de 20 paneles. Pues ahorraríamos 74.000 kilogramos de CO2 al año. Que esto también es una información que agrada. Que son 315 árboles plantados. 172 barriles de petróleo. Y 494.000 kilómetros de un coche. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.